En estos momentos arranca Grandes en los Deportes, con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Soltenida desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes, por Scala 102.5 FM como emisora matriz. Grandes en los Deportes, por Scala 102.5 FM. Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es lunes, primero de agosto del año 2022. Quedan 120 días para que termine. No, 120 no, 150 días para que termine el año 2022. Hacemos contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas. Saludos, Dionisio Sol de Vila, saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes, en cualquier parte del mundo. Sean bienvenidos a este primer show del mes de agosto, octavo mes del año. Esto se está acabando y queremos felicitar con el inicio de agosto al Listín Diario. Hoy es el aniversario 133 del periódico más antiguo de República Dominicana y uno de los más antiguos de América. Muchísimas felicidades a los primeros. Es fácil decir 133 años. Lo que no es fácil es haber durado 133 años. Teniendo un rol decisivo en la agenda nacional durante todo este tiempo, hay que recordar que la prensa es parte vital, parte neurárgica de un sistema democrático. Fíjense en los países que no tienen democracia. Y ya verán que no aparece en Listín Diario ni esas hierbas aromáticas. Porque eso es lo primero que se llevan los dictadores. La prensa. Y no es que se la llevan, es que la cambian. ¿Cómo? Sus propios medios. Que estén al servicio de los intereses. De los... No sé cómo llamarle. Le dicen régimen, pero qué sé yo. De esos sistemas. Felicidades Listín Diario. Muchísimas gracias por existir y por estar ahí por 133 años. Informan los bravos de Atlanta hace un par de minutos que adquirieron al venezolano Eire Adrianza desde Washington y designaron para asignación al dominicano Robinson Cano. Esa palabrería significa que Cano fue cancelado por tercera vez en lo que va de temporada por un equipo de grandes ligas. ¿Cómo? De 115, 150 de promedio. Batea Cano en la temporada con un home run y cuatro carreras impulsadas para tres equipos. Primero fueron los Mechs de Nueva York. Luego los padres de San Diego. Luego de ser cortado por los padres, aceptó un acuerdo de ligas menores con el consabido apretón de manos de que si aparecía algo, los padres deberían liberarlo para dejarlo partir y lo hicieron así. Le dieron el chance en ligas menores y luego lo dejaron partir cuando los bravos mostraron interés por el módico costo de un dólar. Ahora los bravos no lograron sacarle nada a Cano, aunque tuvieron a un veterano cubriendo ahí un momento la ausencia de Alvis. Y no exactamente de Alvis, sino un puesto en el roster. Y ahora los bravos lo cortan a Cano, faltando 30 horas para que se venza el plazo de hacer cambios en grandes ligas, donde posiblemente los bravos vayan por otra persona más allá de Eire Adrianza. Mañana a las 6 de la tarde, se cerrará la ventana de hacer transacciones en medio de la temporada de grandes ligas y que estas nuevas adquisiciones puedan participar en la post-temporada. Luis Castillo pasó de los Rojos de Cincinnati a los marineros de Seattle y está programado para abrir el miércoles contra los Yankees en el Yankee Stadium. La atención está centrada sobre Juan Soto, jardinero de los nacionales de Washington, Frankie Montaz, abridor de los atléticos de Oakland, y también en Wilson Contreras, catcher de los cachorros de Chicago. Además, existe una posibilidad un poco más remota de que los angelinos muevan al sensacional pelotero de dos vías y jugador único, Chojay Otani. Pero eso ya es un poco menos probable. Son 30 horas de rumores, de negociaciones y, por supuesto, de pocos movimientos, porque en realidad no hay tantos jugadores disponibles. Esa es la verdad, que no hay tantos jugadores disponibles. ¿Por qué? Porque hay más equipos peleando por el hecho de que ahora hay tres puestos comodines. Y eso reduce las oportunidades de hacer movimientos. Mientras todo esto sucede, Juan Soto sigue jugando pelota, sigue enfocado en sus propias cosas y con una agenda que no solamente incluye batear y fildear para los nacionales, porque es que los nacionales y Soto han seguido el calendario de cosas que tenían programadas y este fin de semana Soto estuvo participando en una actividad de firma de autógrafos y ahí conversó con nuestro reportero, Arvin González. Adelante, Arvin, con Juan Soto. Para mí es un orgullo de estar representando a la República Dominicana y a todo mi país, haciendo las cosas bien. ¿Sabes? Los niños siempre me gusta dejarles memoria, así como cuando era pequeño también, que llegué a ver muchas grandes ligas y siempre dejaron su memoria en mi mente y me siento contento de eso. Una responsabilidad bien grande para ti, ver que tú eres el modelo a seguir básicamente de tu hermano Leandro. Claro, bastante. Siempre trato de darle el mejor ejemplo y ayudarlo lo más que pueda. ¿Qué te aconseja tu padre para tú enfocarte en lo que tú sabes hacer, que es jugar pelota? Para mí es seguir trabajando y jugando duro. No importa, pase lo que pase, siempre ellos están ahí para darme el apoyo y que juegue duro, que me olvide de todo lo que está pasando y tirar para adelante. Finalmente, un tributo se te hará hoy por ser campeón de Hong Kong Derby que representa para ti y al mismo tiempo también Nelson Cruz, designado como gerente general de Pesco Mundial, lo que representa y significa para ti eso. No, para mí es un orgullo, tú sabes, traer otro Hong Kong Derby, campeón de Hong Kong Derby aquí a los nacionales de Washington. Me siento orgulloso de eso y de poder lograr una meta más en mi carrera. Lo de Nelson Cruz, me siento contento porque es un hombre que nos llevamos bien, nos sentimos como familia, nos sentimos como un padre y más tenerlo ahora como un gerente será una experiencia más bonita. Gracias, Juan. Grandes en los deportes. El novato dominicano de los marineros de Seattle, Julio Rodríguez, fue golpeado en una mano por su compatriota Rafael Montero con una reta 97 millas por hora. Eso ocurrió el sábado en el choque entre los marineros y los astros de Houston. El equipo informó ayer que los rayos X mostraron que no hay fractura, un alivio, pero de todas maneras enviaron al muchacho a la lista de lesionados. El manager Scott Service explicó que estaba muy hinchado como para creer que podía jugar esta misma semana. Así que ganan tiempo, le cuidan la mano y la muñeca porque fue golpeado en varias áreas por el picheo. Marley Rivera conversó con Julio Rodríguez para que de su boquita de comer nos diga cómo está en este momento. Adelante, Marley. Grandes en los deportes. La buena noticia es que no hay fractura. ¿Qué es lo próximo? Ya nos dijo el manager que por lo menos por cinco días no va a hacer un swing. Bueno, así me invito, como te digo, es lo que estamos mirando porque yo digo que queremos dar lo mejor posible. Yo digo que no todos tuvimos esa conversación y es lo mejor para mí ahora mismo. ¿Por qué tú crees que la decisión de ir a la lista de lesionados, por qué hay que ser tan cuidadosos en este momento? Yo digo que esas son cosas muy delicadas cuando viene la muñeca y eso. Es un golpe muy delicado. Yo creo que estar 100% es la prioridad y no de jugar. Digo que tenemos una larga segunda mitad y yo digo que tenemos un poquito de tiempo ahora para recuperarme. ¿Positivo en ese sentido? ¿Te sientes bien que quizás esto no va a ser mucho más que los diez días? Sí, sí. Me siento muy positivo en eso y con el tratamiento y con la ayuda de todos los trenes aquí yo sé que vamos a estar bien. Yo sé que tú lo que quieres es jugar por tu equipo pero hay un grado de decepción personal de no jugar en X-Steven. Yo digo que es un estadio bien memorable. Yo digo que es contra un equipo que es una franquicia bien exitosa. Yo digo que yo sí estaba esperando jugar y de verdad estaba muy emocionado con eso. Mi familia iba allá a ver más jugar y todo eso. Es un poquito decepcionado por eso pero al final de la jornada yo lo que quiero es estar ready para mi equipo y aportar lo más que yo pueda cuando esté ready. Además que ellos en dos semanas están allá. Menos de dos semanas. Claro, y allá nos podemos encontrar allá con dios delante si todo sale como estamos pensando. Y por último, Julio, después de la experiencia del Juego de Estrellas y para ti personalmente, ¿cómo ha sido venir de eso? Háblame un poco de la experiencia y de lo que significa para ti personalmente. Muchísimo contento. Muy contento porque yo digo que yo hice eso con tal de brindarle felicidad a mi familia y yo digo que ellos se lo disfrutaron allá y si ellos se lo disfrutaron, esa era mi meta. Y yo, gracias a Dios, puedo hacer lo que hice pero en verdad eso es lo más importante para mí. Y yo me di cuenta de verdad que yo estaba muy feliz con mi actuación, con todo lo que yo hice allá. Entonces, no me arrepiento de nada y me pasó un muy buen momento allá con todo el mundo. Y lo más importante, Dionisio y amigos oyentes, es la salud y que cuando él regrese pueda ayudar a su equipo. Consiguieron a Luis Castillo, están metidos en varios movimientos y ahora mismo tienen un puesto de playoff. Ese equipo no va a la postemporada desde el 2001. Uno, es la ausencia más larga de una franquicia profesional de las ligas de Estados Unidos, no del béisbol, de todas las ligas. Es la ausencia más larga, la desearon. Y Julio Rodríguez, ahora mismo, yo no sé si decirlo así pero lo voy a tener que decir, es el principal jugador de los marineros. ¿O no lo es? Yo creo que sí. Yo creo que no cometes un pecado al decirlo. Y hay que cuidar a ese muchacho y hay que cuidarla a largo plazo y además, total, no puede agarrar un bate con la mano hinchada y la muñeca hinchada en estos momentos. Mira, hoy en Taiwán, Emmanuel Castro recibió una transferencia con las bases llenas en la parte de abajo del octavo inning para que República Dominicana le ganara 5-4 a Corea del Sur en el campeonato mundial de béisbol U-12. Esa es la primera vez que República Dominicana participa en el mundial de esa categoría. Ahora Dominicana tiene 1-1 en el evento, hoy contra República Checa y mañana un partido que podría definir el avance de uno de los dos a la próxima ronda. República Dominicana contra Japón el miércoles. El miércoles en Taiwán, pero es mañana en República Dominicana. Es que esos chinos van muy adelantados, tú sabes. Sí, sí. Ya ellos van por martes hoy. Imagínate tú. Nosotros estamos saludando a la gente. Dicen, bienvenido el primero de agosto. Y ya ellos van por el día dos. Miren si van adelantados los chinos. Nos llevan un día completo de vida. Cuando Dios dijo, hágase la luz, ya ellos tenían recibos. No es fácil. Es no fácil. Oigan que adelantados. Ya tenían un par de meses abajo. Ya tenían un tipo contando la luz. Por eso es que siempre tienen ventaja. Sí, claro. Los niños de República Dominicana, repito, le ganaron a Corea del Sur 5 a 4. Suerte contra República Checa. Y hoy en Tampa, Florida, República Dominicana, le ganó 3 a 0 a Costa Rica en el campeonato mundial, perdón, en el campeonato con CACAF, sub-15 de fútbol. Femenino. Sí, señor. Las muchachas van mañana contra México en Tampa. Campeonato con CACAF, sub-15. Y es que República Dominicana ahora participa en todo. Está como el arroz. El arroz blanco. Que crece, crece, se multiplica. Como los Grendlings. Estamos nosotros cuando nos mojan. Se tiraba una lata de agua y salían como 500 Grendlings. Digo, es una película. Para el que no tiene la referencia, entiendo que el chiste solamente lo entiendan gente de los 80 por acá. La generación ZQP, K al cuadrado, no entiende nada. Yo no lo Grendlings. Fue una película muy bonita. Sumamente bonita, sí. Precisamente bonita. Muy bonita. Sí. En la final de la Liga Nacional de Baloncesto, los Leones de Santo Domingo le ganaron el viernes a los indios de San Francisco en su propia casa. Y esta noche, en el Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto, el juego dos. Los Leones podrán tener a Juan Guerrero, quien ya está habilitado luego de cumplir un partido de suspensión por sus acciones en el último juego de la semifinal contra los Titanes. Así que los Leones, reforzados y en su casa, enfrentarán a los indios en el juego dos de la final de la LNB. En la liguilla de la Liga Dominicana de Fútbol, el Pantoja sigue durísimo. Goleó 4 a 1 a la Vega y es líder absoluto de esta primera ronda de los play-offs. Cuatro ganados, cero perdidos, doce puntos tiene el Pantoja. El Zibao FC es segundo con seis puntos. Zibao empató 1 a 1 con Moca en el fin de semana y Jarabacoa empató 1 a 1 con O y M. En la Fórmula 1 en Hungría, el neerlandés Max Verstappen del Red Bull se recuperó de partir décimo en el alargue y ganó el Gran Premio de Hungría. Fue la última carrera antes de la pausa de vacaciones de la Fórmula 1. Los Mercedes-Benz de Lewis Hamilton y George Russell llegaron 1, 2 y 3. El español Carlos Sainz de Ferrari quedó cuarto y el mexicano el Checo Pérez compañero de Verstappen en el Red Bull llegó quinto. Charles Leclerc el de Mónaco finalizó sexto. Verstappen lidera el campeonato de pilotos con 258 puntos. Leclerc va segundo pero muy lejos. Checo tercero, Russell cuarto, Sainz quinto y Hamilton es sexto. En el campeonato de constructores el Red Bull tiene 431 puntos, Ferrari 334 y Mercedes-Benz 304. Una noticia es que Fernando Alonso, el español dos veces campeón de la Fórmula 1, firmó con el Aston Martin para sustituir al alemán Sebastián Vettel que se retira luego de esta temporada. En la Fórmula 1 se permite que los pilotos firmen acuerdos para la próxima temporada cuando no ha terminado la campaña actual. ¿Cómo? Alonso corre para el Alpine y tiene que terminar la temporada pero a partir de la próxima firmó un contrato de dos años ocupará el asiento de Vettel en el Aston Martin. en la NFL suspendieron seis juegos a DeSean Watson el quarterback de los Browns de Cleveland lo suspendieron por seis partidos. Es una media temporada casi. Bueno, un tercio. Recuérdate que la temporada fue ampliada a 17 juegos. Exacto. Es un tercio de la temporada. ¿Por qué lo suspenden? Bueno, ese muchacho travieso por cierto violó la política de conducta personal de la NFL. ¿De qué manera la violó? Bueno, es un enfermo sexual. 23 demandas enfrentó de mujeres a las cuales acosó de Sean Watson. De todas maneras, él no juega hace dos años. Ojo, o sea, no es que DeSean Watson jugó el año pasado en la NFL. No, él tiene un lío que se viene arrastrando hace un rato y ahora simplemente se va a extender. Él tiene la forma de apelar, pero su suspensión recomendada hoy por la oficial disciplinar a Sue Al Robinson fue aprobada por la liga y por la asociación de peloteros. Individualmente, él todavía puede apelar como hizo, por ejemplo, Trevor Bauer, el pitcher de los Dodgers que apeló la suspensión de la liga a pesar de que el protocolo tiene unos pasos que se supone y hasta ahora así había sido que luego de que se emana la suspensión ya es definitiva, pero él lo llevó ante el panel de árbitros independientes, eso mismo puede hacer de Sean Watson. Y que en paz descanse el gran Bill Russell falleció a los 88 años de edad, legendario jugador de los Celtics de Boston. Ganó 11 campeonatos en 13 temporadas. ¿Cómo? Incluyendo 8 consecutivos. Pero jugaban solo los Celtics en esa era. 11 de 13. Pipo, el señor de los anillos le decían a Bill Russell. Su familia informó que murió en la paz de su hogar. Había estado lidiando con una enfermedad por muchísimo tiempo. y queremos saludar Dionisio Sol de Vila la designación del colega Jansen Pujols como encargado de comunicaciones de la Federación Dominicana de Béisbol. Ese es el título oficial del cargo de Jansen quien tendrá que ver con todas las cosas que salen del clásico pero su nombramiento no es solamente para el equipo del clásico sino repito encargado de comunicaciones de la Federación Dominicana de Béisbol. conversé con Jansen sobre el particular y ese es el resumen de lo que sería su rol. No es exactamente el rol que tenía el colega fallecido Leo López en el equipo del clásico Dionisio que solamente tenía que ver con el equipo del clásico. Leo López fue enlace de comunicaciones entre el equipo y la prensa pero del equipo del clásico. Hay que resaltar que Leo hay que resaltar como tú bien dices perdón Rafael hay que resaltar como tú bien dices que Leo nunca fue empleado de la Federación Leo fue que es diferente en lo de ahora. Sí, Leo fue designado única y exclusivamente para un rol del clásico y fue designado por el entonces gerente general Moisés Salou perfecto felicidades a la Federación una tremenda escogencia ahí no hay mucho que buscar y entonces Jansen entra a reforzar un departamento que tenía o tiene a Catius Camarilla como capitán ahí al frente del barco todo el tiempo minuto a minuto día a día y ahora tendrá también a Jansen Pujols hay otros colegas que forman parte de ese departamento que cuando ellos nos den la luz verde lo mencionamos mientras tanto no hay ninguna razón de hacerlo felicidades a Jansen felicidades a la Federación Dominicana de Béisbol Dionisio Sol de Vila ¿cómo amaneció la isla? La isla tuvo un fin de semana muy movido Enrique porque este fin de semana se produjeron no una sino dos renuncias de dos funcionarios del gobierno de la República Dominicana estuvo renunciando el viernes la directora del Consejo Nacional de la Niñez Conani la señora vamos a ver la señora Ana ahí fue que yo me quedé Ana Cecilia Morún Solano yo estoy atrasado entonces ¿cómo fue? yo creía que era René Clan no te quedaste yo estoy atrasado de noticias te quedaste un poco atrás Conani Conani Consejo Nacional de las Niñas renunció luego de permanecer alrededor de un año en el puesto no dio muchas explicaciones más allá de decir que ella había aceptado la posición solo por un año renunció entonces no hay misterio renunció nadie está hablando de misterios renunció te quiero decir que tú dices que no dio muchos detalles pero ya con decir que lo aceptó solamente por un año ya esa es una buena explicación bueno pero ella no dijo eso cuando asumió la posición en sustitución de la actriz conocida como María Moñito también renunció el superintendente de la electricidad renunció ayer luego de un escándalo hace unos días en el que salió a relucir que tanto él como otros funcionarios de dicha dependencia se habían aumentado dramáticamente el sueldo en momentos en el que las autoridades de la electricidad en el país estaban haciendo reajustes a la tarifa eléctrica para la población debido a el desmonte del subsidio eléctrico cayó muy pesado esa información cuando se supo que desde el superintendente y hacia abajo se hicieron aumentos de sueldo que representaron hasta 150 mil pesos de aumentos solamente puso su renuncia ayer a las la carta está fechada con el día de ayer domingo a las 8 de la mañana no dio más explicaciones más allá de poner la renuncia obviamente no tiene que dar las explicaciones uno deduce de que esa renuncia se produce luego del escándalo de hace unos días y lo hizo como en los países civilizados Dionisio se tomó sus días pero si lo hizo como lo hizo como se hace en los países civilizados Rafael Velasco Espaillat renunció a su cargo entonces ahora el presidente tiene en sus manos el tener que sustituir a estos dos funcionarios se suma a un mes de julio complicado para el gobierno dominicano en el que también no estuvo renunciando pero si poniendo una licencia indeterminada el ministro de la presidencia Lisandro Macarrulla luego de que su hijo apareciera como imputado en el expediente del caso Medusa son tres funcionarios de puestos relevantes en el último mes ministro de la presidencia superintendente de electricidad y la directora del consejo nacional de la niñez quiero enviarle un gran saludo a mi gran amiga Paula Disla que así es que se llama María Moñitos perdón que me disculpe la señora Disla y que me disculpe amiga mía del canal 4 Dionisio pero amiga de verdad porque Paula se pasaba así a la tarde entera en el canal 4 los productores de programas especialmente esos que salían en la tarde y como centro deportes comenzaba a las 6 entonces convivíamos mucho tiempo entre el que uno terminaba y preparaba ya el programa de mañana y los otros comenzaban y soy muy amigo muy cercano de Paula Disla María Moñitos un saludo a Paula que más todo bien Dionisio todo bien fuera de eso todo en orden que bueno momento de una pausa en Grandes en los Deportes ya regresamos Grandes en los Deportes en los Deportes en los Deportes hola mijo buenos días mamá estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme a beberme el cafecito hoy estoy corriendo para la capital a legalizar mi acta en la junta ay hombre mi hijo tú no sabías las actas ya no se legalizan ¿cómo? y ni se vencen mamá usted está segura claro oye tú que vives metido en las redes no lo sabía mira y te digo más ahora tú la puedes sacar en cualquier oficialía o donde sacan actas ay mamá cuál es el cafecito hombre que voy para allá tu acta no se legaliza no vence y además puede solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición junta central electoral garantía de identidad y democracia tu acta no se legaliza tu acta no se vence boston nueva york miami chicago todo estados unidos ya puede vestirse completo de lidom shop y lo mejor que puedes recibirlo en la puerta de tu casa ingresa a lidom shop punto com y adquiere el artículo de tu equipo favorito también estamos disponibles en amazon síguenos en nuestras redes sociales en arroba lidom shop tu pasión más cerca de ti disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más solca y dale 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 la vuelta al plato cocina arepa también empanada juega con tus hijos grie con tus panas disfruta en familia una cocinada tu mesa en la silla nunca tan contada disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más solca y dale 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 la vuelta al plato siempre feliz siempre contento dale la vuelta a todo momento cocina algo rico algún invento este es tu día yo lo que siento tu harina de maíz más solca de siempre ahora con nueva imagen y tú ¿por qué tienes cenaza en el exterior? bueno yo nací acá pero hay ganas más fábrica en Dominicana y eso es lo que necesito cuando yo vaya para allá vacacionar con todo el mundo con cenaza en el exterior cuidas tu salud y la de los tuyos solicita tu plan larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen más detalles en www.arscenaza.gov.do grandes en los deportes en los deportes en los deportes en 30 horas se cumplirá la ventana de transacciones de grandes ligas los equipos tienen hasta las 6 de la tarde hora del este de mañana martes para reforzarse rumbo a la pelea por los puestos de clasificación a la post temporada hablando de eso los padres de San Diego están metidos en todas las conversaciones pelotero que se mueve en Irak pelotero que una vez inmediatamente aparecen los padres como favoritos para tratar de llevárselo pelotero que se mueve en Dominicana en China en Japón incluso en el mundial de U12 que se está jugando en Taiwán a propósito de los padres Fernando Tatis Jr. el jueves podría enfrentar picheo en vivo por primera vez él ha estado bateando y podría ahora enfrentar en un juego simulado a pitchers de su propio equipo ese sería un paso antes de ser enviado a una asignación de recuperación a las ligas menores hay que recordar que Tatis no tuvo primavera que básicamente debido a la operación y el proceso que siguió Tatis se la ha pasado cogiendo rolling y apenas ahora es que está haciendo swing por lo tanto él va a necesitar enfrentar a pitchers en ligas menores en juegos reales todo eso podría acelerarse a partir del jueves Albert Pujols fue homenajeado por los nacionales de Washington en su última visita de su carrera a la capital él y Yadier Molina recibieron un homenaje de parte de los nacionales en el National Park Arvin González conversó con Pujols quien está jugando su última temporada de una carrera legendaria que en cinco años deberá terminar con una placa en el salón de la fama de Cooperstown Arvin con Pujols Grandes en los Deportes en los Deportes en los Deportes Amigos de Grandes en los Deportes estamos con Albert Pujols tu último partido ya en Washington DC donde comentaste el cuadrangular número 400 y el número 500 ¿cómo te sientes con todo esto? La verdad que ha sido una bendición tuve una carrera bien larga y linda gracias a Dios por darme la oportunidad de lograr toda esa hazaña de verdad que en mi vida yo nunca me iba a imaginar que mi carrera iba a ser así pero cuando yo te doy el talento y la bendición y uno pone su esfuerzo y eso es lo que ha pasado en mi carrera y muchas gracias también le doy a la gente que siempre me ha ayudado a mejorar mi épica de trabajo y de verdad que ha sido una bendición El Día del Padre hoy felicitaciones que representa para ti como padre ya culminar una carrera y tener más tiempo para dedicar a tus hijos Sí ser padre es una bendición que Dios nos da los hijos son una bendición en esta tierra yo creo que después de nuestra salvación que nuestro Señor Jesucristo nos da ser padre es una cosa muy especial y soy padre de cinco así que ha sido una bendición soy hijo también así que para mí el día de hoy es una bendición donde aunque estoy lejos pero tengo siento que tengo mis hijos conmigo siempre en mi corazón y son cosas que nada felicito a todos los padres dominicanos también y que espero que la pasen bien hoy en el día de hoy Finalmente un hijo para ti en la profesión ha sido Juan Soto ¿qué ha sido que tú nos puedes decir de todo lo que ha vivido este muchacho en las últimas semanas algo que no ha sido usual para él obviando el detalle de que se menciona a tu equipo dentro de los rumores? La verdad que es parte de la pelota tú entiendes esa parte que viene con el negocio y parte del paquete así que yo creo que Juan es uno de los mejores peloteros que hay ahora mismo en Grandes Ligas y cualquier equipo lo quisiera tener en su equipo así que yo siempre estoy tratando de pasar un poco de la sabiduría que este juego me ha dado cada vez que tengo la oportunidad de hablar con él y al final tú sabes donde su corazón elija o su corazón lo lleve espero que él haga una buena decisión no solamente para él pero para su familia y siempre deseándole lo mejor no solamente a él sino a todos los peloteros latinos que se están desarrollando aquí en la Grandes Ligas gracias Albert grandes en los deportes los deportes I'm ready stay in the world good night now ¡A ver con el mundo! Grandes en los deportes Luego de nombrar un gerente general y un manager, el equipo de República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol está enfocado en completar su cuerpo de coaches lo más rápido posible. Recuerden que el Clásico se jugará en marzo del 2023. El gerente general Nelson Cruz conversó con nuestro reportero Arvin González sobre esa meta, sobre ese compromiso. Grandes en los deportes ¿Cómo fue el proceso de reclutamiento para ti por parte de Juan Núñez y la Federación de Béisbol? Bueno, fue un proceso yo creo que largo, tenía muchas opciones. Él tendría sus razones por las cuales me eligiera. Para mí es un reto, una posición totalmente diferente a lo que estoy acostumbrado. Pero siempre un orgullo formar parte de lo que signifique para mi país, República Dominicana, pues ahí estaré. Tomando en cuenta que esto fue anunciado hace días, naturalmente fue una decisión que viene desde el año pasado y tú fuiste preparándote, ¿cierto? No, no, la decisión se tomó ahora. No, las conversaciones quiero decir, y el proceso y eso. Bueno, sí, un proceso largo como te dije, pero al final del día yo tenía que consultarlo con el equipo, con la MLB. Es un proceso que no es nuevo, es ser un jugador y gerente. Es una situación totalmente distanciada a lo que se ha vivido anteriormente. Sí, la pregunta era en relación a cómo tú te ibas preparando, ya luego de saber que existía la posibilidad de que te eligieran a ti como gerente general. No, todavía no había tomado la decisión, como te dije, y tenía que consultarla con varias personas. Ya luego de que se da todo y básicamente asumes la gerencia general, cómo ha sido la fluidez en comunicación con jugadores, evaluación del cuerpo técnico y planeando más allá de eso también, en asunto de viendo hacia adelante con juegos contra equipos, escuadra de grandes ligas y todo eso. ¿Cómo ha sido todo ese traje para ti? Sí, sí, primero el proceso es elegir al manager. Ahora estamos evaluando cuáles serían los coches indicados para conformar al equipo. Tenemos que enfocarnos en que esos jugadores también tienen que llegar listos para la temporada. Entonces serían decisiones delicadas por la naturaleza de que todos los equipos de grandes ligas nos dan la responsabilidad de cuidar a esos jugadores y que cuando se termine el torneo estén listos para casi comenzar la temporada. Tú no controlas la opinión pública, pero sorprendentemente hay mucha gente criticando la situación de la contratación de Jerónimo Linares. ¿Qué tú tienes para decirle al fanático que apuesta a Jerónimo y al que no está convencido todavía? Bueno, son situaciones en las cuales es lamentable, no podemos poner a todo el mundo feliz, pero yo la tomé con mucha responsabilidad, con mucho profesionalismo, entendiendo que con la información que tengo y el conocimiento que tengo de él, creo que fue la decisión indicada. Finalmente, representa para ti, además de un honor, un reto en términos de la delegación de funciones, porque es algo nuevo para ti ser gerente y jugador de un equipo. Sí, como mencioné, son situaciones totalmente diferentes a las que estoy acostumbrada. Es un proceso en el cual también estoy viviendo y llevándome de consejo. He tenido varias conversaciones con Moisés, ha sido mi mentor en ese tenor, me ha informado, me ha dado ideas, me ha aconsejado. Y tenemos una bonita relación. Gracias, Nelson. No quiero llamar a la depresiva, no quiero llamar a la depresiva, no quiero llamar a la depresiva, no quiero a nadie que me toco que la vida. 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por escándalo, 102.5 FM. Sportico, el sitio de negocios del deporte, dio a conocer en el día de hoy su listado de las franquicias más valiosas de Estados Unidos. Los Dallas Cowboys siguen liderando esa lista, lo han estado haciendo por décadas. La sorpresa es el valor. Los Cowboys de Dallas, de acuerdo a Sportico, han saltado a valer 7.640 millones de dólares. ¿Cómo? 7,64 billones de dólares. No es fácil. Y este es salto. Los Yankees de Nueva York es la única otra franquicia con más de 7 mil millones de valor. 7.0. 7 mil millones es la valoración de Sportico de los Yankees. Los New York Knicks, de la NBA, 6 mil 20 millones. Los Ranks, de la NFL, 5 mil 910. Los Patriots, de la NFL, 5 mil 880 millones. Los Giants, de la NFL, 5 mil 730 millones. Los Lakers, de la NBA, 5 mil 630 millones. Los 49ers, de la NFL, 5 mil 180. Y los Red Sox, de las Grandes Ligas, 5 mil 70 millones de dólares, de acuerdo a Sportico. No es fácil. No es fácil. Esas son las 10 franquicias deportivas de Estados Unidos más valiosas, de acuerdo a Sportico. Por primera vez, la 1 y 2 superan los 7 mil millones de dólares, señor Sol de Vila. Premio mayor. Por cierto, se sacaron. A propósito de premio mayor, se sacaron la Mega Million el viernes. Una sola persona. Se la sacó una persona en Illinois, y con la venta que se disparó por el premio que había, finalmente el premio grande fue de 1,300 millones de dólares. No es fácil. No es fácil. Ay, ay, ay. Buenas tardes. No, y si usted quiere un solo cheque, y no esperar a plazos por año, un cheque de 780 millones. ¿Cómo? ¡Queremos escucharte en Grandes en los Deportes! Buenas tardes. Hola, hola, hola. Buenas. Saludos. Buenas tardes, Dionisio, Enriquito, Kevin y los demás indicantes del programa. Hola, hermano. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias, adiós. Bueno, yo, Dionisio, Enriquito, estaba viendo ahí en las redes, yo, bueno, a mí está también lo que publica Enriquito, que es muy interesante, en la página de ESPN, en las redes, me llega. Pero estaba llegando hace un ratito que ya Reunson Cano lo pusieron para asignación, los bravos recibieron a un infilde de los nacionales. ¿No piensan ustedes que quizá el retiro de Robinson Cano fuera como inminente? ¿O tendría que esperar algo más, ya que estamos entrando a la etapa final de una temporada y a lo mejor algunos equipos se hubieran necesitado de infilde de esa categoría? Buenas tardes, los escucho en el aire, muchachos. Por los números, ¿está claro de que se le ha dado el chance? Entonces, quizás no el que usted quisiera que se le diera a Cano, pero el que él ha merecido por su retorno. Porque recuerden, si usted no tiene contrato garantizado con un equipo, salvo una lesión o cualquier cosa, porque los peloteros se meten en eslón, es poco probable que le estén dando oportunidades eternas mientras batea 120. Y Cano, en la temporada batea de 115 para tres equipos. Él está contratado hasta la próxima temporada con su dinero garantizado. Ese dinero está garantizado desde que los MECs lo cortaron esta misma temporada. Bueno, pero él no está contratado. Él tiene salario hasta la próxima temporada, que no es lo mismo. Tiene dinero garantizado, tiene dinero garantizado, no espacio en ningún sitio garantizado. Exacto. No tiempo de juego garantizado. Le preguntamos a Cano sobre eso, precisamente un poquito, un día o dos, antes de darse el movimiento de firmar como agente libre, o como un cambio, porque en realidad fue un cambio de las ligas menores de San Diego a los Bravos, que por qué insistía. Y él dice que él cree que todavía puede hacerlo. Y hasta que Cano crea eso y sigan apareciendo equipos que le den el chance, no importa lo que uno opine o lo que uno quiera. Él va a seguir tomando el chance. Y él va a seguir haciendo lo único que hace, porque es que Cano no es un ingeniero que está tratando de jugar pelota en su tiempo libre. Cano es pelotero, es lo único que él hace y es un hombre muy joven. Que hay suficientes indicios como para decir ya, déjame pensar en otra cosa para ti, para mí o para otro, pero no necesariamente para Cano. No, y aquí lo que importa es lo que quiera ser Cano. Él cree que todavía no es. Necesario. Decir adiós, pero de que la carrera se está acabando. Sin importar lo que él quiera, eso está ocurriendo delante de nuestras narices. Y de una manera triste. Una tremenda carrera está terminando de una manera triste. Claro, todavía quedan dos meses de esta temporada y la próxima completa para seguir intentándolo. E incluso Dionisio queda más tiempo todavía después que se acabe la próxima temporada. Vamos a ver si siguen apareciendo oportunidades, porque uno no tiene mucha opinión al respecto. Esto será cuestión de que Cano siga encontrando chance y siga tomándolo. ¿Y quién le va a decir a un hombre de 40 años, deja de hacer lo único que tú sabes hacer, que tú estás listo y servido, de que ya tú no vas para ningún lado y dedícate a otra cosa? Especialmente nosotros, los periodistas, que no hay forma de que soltemos el palo. Nosotros podemos estar ajatrándolo y no poder ni siquiera escribir una tecla. Y no hay forma de que nadie nos diga eso a nosotros. Por lo tanto, nosotros somos los menos indicados para decirle a los otros cuándo deben retirarse. Ahora, la realidad es que hasta ahora está siendo abrumado Cano por la competencia, Dionisio. Y lo digo por los números, no por ninguna otra cosa. Los números simples están ahí. Sí, él está bateando 150 en la temporada. Eso no se lo está inventando nadie. Ah, que no le han dado tiempo consecutivo de juego, que no le han dado tiempo de calentarse. Fíjense lo que él hizo en AAA. AAA es una cosa y Grandes Ligas es otra. Las exigencias para AAA son unas y las de Grandes Ligas son otras muy diferentes. Lamentablemente... Los equipos que le dieron el chance a Cano son equipos que necesitan cada juego, Dionisio, para los play-offs. Eso es correcto. Y lamentablemente para él, en esta oportunidad, nadie está esperando que un pelotero de 40 años se vaya a calentar. Esa no es la realidad del béisbol del 2022. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. Hola. Primero de Agosto. Mañana a las 6 de la tarde vence el plazo para hacer cambios en Grandes Ligas. En el pasado había dos fechas. Una para hacer cambios. Y otra donde se podían ejecutar transacciones vía lista de waivers. Eso se convirtió en una sola fecha. Ya solamente hay una y es definitiva. Jugadores adquiridos luego del 2 de Agosto no pueden ser incluidos en las listas de elegibles para play-off por los equipos. Queremos escucharte. Buenas tardes. Hola. Buenas. Buenas tardes. Grandes en los Deportes. Saludos. Buenas. Buenos días al equipo. Buenos días. Buenas tardes. El bíblico de este lado. Saludos. Esa designación. De ya. En la pelota. Muy. Muy alentador. En el sentido de que es un conocedor del béisbol. Del béisbol. Y es un profesional que se lleva muy bien con los propósitos. Felicitaciones para ti. En otro tema, les dije, es la función de Joey Gallo. Ese señor es parte siendo deprimente para el béisbol lo que está haciendo ese señor. O sea, es un punche prácticamente de un 100%, un 90% de los turnos de Gallo son punches. Cuando uno ve las cuestiones que va teniendo Andújar, nunca le dieron el chance. Entonces, ¿por qué sigue por a con Gallo? Esa es una pregunta que hay que hacérsela a Brian Cashman. ¿Por qué prefiere a uno sobre el otro? ¿Qué aporta a la mesa Gallo? A pesar de sus punches y qué no aporta Andújar. Eso solamente lo pueden responder los Yankees. Porque son los Yankees que se han metido en esa situación. De hecho, la semana pasada, en el fin de semana, vi una noticia que me dio mucha risa, Dionisio. Los Yankees están cambiando a Miguel Andújar. Ajá. Pero él tiene tres años pidiendo cambios. No entiendo el punto. Eso es como una risa de que los Yankees se están ofreciendo. Pero los Yankees han estado ofreciendo a Andújar por tres años también. No es fácil. No es fácil. Pero bueno, uno no sabe. Hay muchísimas cosas que se toman en consideración. Los números grises, los números blancos y negros indican como que Andújar debió haber tenido un chance, al menos este año con los Yankees, de probar que puede ser valioso. Y por alguna razón los Yankees se resisten a eso y lo ven como un pelotero de ligas menores. Última llamada en este primer, segundo segmento de Grandes en los Deportes. Queremos escucharte. Buenas tardes. Hola, buenas. Saludos, Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Vamos a revisar la actividad de hoy en el béisbol de Grandes Ligas. La jornada del primero de agosto del 2022. Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes. A las 7. Max Scherzer contra Patrick Corbin. Los marineros en Nueva York contra los Yankees. Marco González contra Domingo Germán. Los Diamondbacks en Cleveland. Zach Davis frente a Kyle Quantrill. Los Tigres en Minnesota, 7 y 40. Tariq Scubal contra Aaron Sánchez. Los Orioles en Texas a las 8. Spencer Watkins contra John Gray. Los Medias Rojas en Houston. Nathan Yobaldi contra Luis García. Los Reales en Chicago contra los Medias Blancas. Brad Keller frente a Michael Kopech. Los Rockies en San Diego a las 9 y 40. Antonio Sensatela frente a Mike Clevenger. Y los Dodgers en San Francisco a las 9 y 45. Andrew Heaney contra Logan Webb. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. ¿Dónde cobras tu pique ganador al instante? En cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com. Y síguenos en arroba rd. Juancito Sport. Grandes en los deportes. Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. No se vaya, ya regresamos. Grandes en los Deportes. Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis y nunca abandonaremos a la población. Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones. Cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron. Gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible y siempre dando la cara. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Demostrar que nos importas. Es innovar. Es transformarnos pensando en ti. Es responder a tus necesidades. Por ti. Por tus metas. Por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días. Para que vivas el futuro que quieres. VHD. El futuro que quieres. Disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz y mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, griega con tus panas. Disfruta en familia una cocinada. Tu mesa en la silla, nunca tan cortada. Disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz y mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre feliz y siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico o algún invento. Este es tu día, yo lo presento. Tu harina de maíz y mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen. Amigo conductor. Se acabaron los problemas de mantenimiento y embellecimiento automotriz con los productos Lubristar. Dale brillo y vida a la pintura de tu vehículo con nuestra cera brillador en spray. Para el interior y asientos tenemos brilladores y limpiadores a base de silicona líquida y en gel. También tenemos el spray Tide Shine para brillar los neumáticos y demás partes plásticas. Y para el mantenimiento en general, Lubristar también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor. Fluidos hidráulicos y de frenos. Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Treble. En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol. El neerlandés Max Verstappen de Red Bull reforzó ayer su ventaja al frente del Mundial de Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de Hungría, el décimo tercero del campeonato, que se disputó ayer en el húngaro ring, el circuito de las afueras de Budapest, donde los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso acabaron cuarto y octavo respectivamente y el mexicano Sergio Pérez concluyó quinto. Verstappen, de 24 años, que había salido décimo, logró su octava victoria de la temporada, la vigésima octava de la Fórmula 1, al ganar en Hungría la última carrera antes de las vacaciones por delante de los dos Mercedes, el del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton, que marcó la vuelta rápida en carrera, y el de su compatriota George Russell, que había salido desde la pole y acabó tercero. La República Dominicana participará con dos atletas en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20, que se celebrará en Cali, Colombia, desde hoy hasta el 6 de agosto. La delegación informó la Federación Dominicana de Atletismo que preside Gerardo Suero Correa, estará compuesta por la vegana Lirangi Alonso Tejada, en los 100 metros y 200 metros, y la romanense Alianis Rosario Arrindel, en los 200 metros y 400 metros. Completan la delegación Gregorio Ramírez, el entrenador, y Mariano Cedeño como delegado. Para Grandes en los Deportes, Chantal Dixla, fuera del diamante. Grandes en los Deportes El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, llamó a todos los sectores de la vida nacional, asumir el reto para ayudar a mejorar y cambiar la Policía Nacional, a través del proceso de transformación en que se encuentra sometida la institución. Por otra parte, un grupo de hombres armados, encapuchados, penetraron a una oficina comercial de Edenorte, cargando con una alta suma de dinero, donde despocaron de su arma al vigilante, tras amarrarlo, en el distrito municipal Laguna Salada, en Mao, provincia de Valverde. Finalmente, un sismo de magnitud 4 en la escala Richter, se registró en la provincia ecuatoriana de Santo Domingo de los Sáchilas, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do ¡Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media! Demostrar que nos importas, es innovar, es transformarnos pensando en ti, es responder a tus necesidades, por ti, por tus metas, por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días, para que vivas el futuro que quieres. PHD, el futuro que quieres. Hola, mi hijo. Buenos días, mamá. Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme a beberme en el cafecito hoy. Estoy corriendo para la capital a legalizar mi alta en la Junta. Ay, hombre, mi hijo, ¿tú no sabías? Las altas ya no se legalizan. ¿Cómo? Y ni se vencen. Mamá, ¿usted está segura? Claro. Oye, tú que vives metido en las redes, no lo sabías. Mira, y te digo más, ahora tú la puedes sacar en cualquier oficialía o donde sacan acta. Ay, mamá, ¿cuál es el cafecito, hombre? Que voy para allá. Tu acta no se legaliza, no vence, y además puedes solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Tu acta no se legaliza. Tu acta no se vence. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz, mazorca, y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, griega con tus panas, disfruta en familia una cocinada. Tu mesa en la silla nunca está encontrada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz, mazorca, y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre feliz y siempre contento. Dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico o algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz, mazorca de siempre. Ahora, con nueva imagen. Grandes en los deportes. Si la temporada de Grandes Ligas terminara hoy, los Yankees, los Astros, los Doyers y los Mechs se sentarían en la primera ronda. Recuerden que en el nuevo sistema hay seis clasificados por cada liga. Tres ganadores divisionales y tres puestos comodines. Los dos ganadores divisionales con mejor marca se sientan. Y el tercer ganador divisional va a participar en la primera ronda de playoff. Ahora, esos play-offs serían de la siguiente manera, con el standing al día. Tampa Bay enfrentaría a Minnesota, último comodín, contra ganador de la división central. Y Seattle enfrentaría a Toronto. En la Liga Nacional, Filadelfia enfrentaría a Milwaukee y los padres a los Bravos. En la segunda ronda, los Yankees enfrentarían al ganador de Marineros contra Toronto. Los Astros al ganador de Tampa contra Minnesota. Los Doyers al ganador de Padres contra Bravos. Y los Mechs al ganador de Phillies contra Milwaukee. Así funciona el nuevo sistema de post-temporada ampliado a 12 equipos en las grandes ligas. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. No estoy hablando del valor del auto. No estoy hablando del país de fabricación. No estoy hablando de ninguna otra consideración que no sea higiene y el interior del vehículo. Dionisio Sol de Vila tiene una recomendación para mantener el valor de su carro. Pero al mismo tiempo, la limpieza y que eso redunde en su propia salud. ¿Cómo se hace Dionisio? Utilizando siempre los productos Libristar, Enrique, para mantener tu carro limpio por dentro y por fuera. Pero no solo limpio, sino protegido. Evitar que se deteriore. Evitar que el sol lo dañe. Porque el sol daña fácilmente el interior de un vehículo desprotegido. Pero protégelo con los productos Libristar y verás cómo garantizarás tu inversión. Libristar, de importadora trébol. Grandes en los deportes. Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. Muy buenas, Dionisio. Saludos para ti, para Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Un placer poder compartir con ustedes iniciando la semana. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, Kevin. ¿Cómo amaneció Santiago? Está todo bien por aquí. Tranquilo, con bastante calor, pero bien. ¿Y tú cómo sigues? Todo mejor, todo mejor. Luego de tener fiebre el primer día que sospeché que tenía, o que debía hacerme una prueba, ya que uno de los compañeros de ESPN dio positivo a coronavirus. Pero inicialmente una gripe como cualquiera de esas que me dan a mí a mitad, comienzo, mitad y final del año. Eso es normal por los siglos de los siglos. De que cuando baja la temperatura en diciembre me da un poquito de gripe. Que de cuando baja un poco más comenzando el año me da gripe. Y que a mitad del año, por el calentón extraordinario y el uso de aire acondicionado y eso, me da gripe. Una prueba casera me dio positivo. El primer día fiebre, los síntomas de gripe, nunca dejé de oler, nunca dejé de comer. Luego tuve que dejar de hacer el programa el jueves porque me sentía la garganta muy cansada. Y yo mismo creía que no se me entendía lo que decía. Me hice la prueba el sábado, luego de los cinco días que recomiendan de aislamiento. Me dijo la enfermera que me hizo la prueba que iba a dar lo más probable positivo, que era normal. Pero que no tenía ningún rastro en el cuerpo, ni del virus, ni de que haya dejado nada extraño. Hicieron todos los exámenes que hay que hacer. Subo una mano, baje la otra, abre la boca, hay cara, mire para arriba, mire para abajo. Hay cañajo, todo eso me lo hicieron. Excelente. Y todo quedó bien. Y ayer, y es bien, me celebró el cumpleaños partiendo un bicoche y poniéndome en béisbol esta noche y el juego de anoche. ¿Cómo? Y el juego de hoy con Ernesto a las ocho de la noche, Boston y Houston. Y otro mañana y otro pasado mañana, ¿qué te parece? Bueno, pero eso es como diciéndote, bueno, como a ti te gusta tanto el béisbol o vamos a ponerte en tu cumpleaños a hacer lo que tú disfrutas. Exacto. Creo que es eso. Digo yo, bueno. O quizás en todos esos días que estuve fuera, Dionisio. Pero no te pierdas que su cumpleaños es en diciembre. No, pero yo quiero decir una de celebración de regreso, era lo que quería decir. Disculpa, me dio inicio. Pero todo bien fuera de eso. Esa, 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 ¿cómo se dice? Esa fecha, 20 de diciembre la tenemos ahí registrada. Eso es así. Chachos, en el fin de semana los MECs de Nueva York, antes de que Kevin me hable de la, de lo principal que sucedió en el campo, en el fin de semana. Pero los MECs ya oficializaron que el martes, mañana, regresa Jacob de Gron y que estaría alineado junto con Matt Scherzer 1 y 2, no solamente en esta serie de esta semana, sino además contra los Bravos, en una que viene ahí el fin de semana y la próxima semana. Debido a que Jacob de Gron solamente lanza dos meses al año y casi siempre era en la primera mitad y luego se desaparecía, la gran esperanza de los MECs es que esos dos meses y plus, porque no solamente, no eran exactamente dos meses, los de ahora al final de la temporada. Pero por alguna razón, por alguna razón, con De Gron uno siempre espera lo mejor mientras se prepara para lo peor, que escapa el control del pitcher. Kevin, ¿Cómo lo ve el mundo de los MECs? El debut de De Gron y el impacto que podría tener que no sea para estar el resto de la temporada sin contratiempos? Bueno, es hasta curiosa la fecha, ¿verdad? Porque regresa el 2 de agosto. Es como si tú estuvieras adquiriendo a un estelar en el periodo de cambios y a un estelar muy especial. Claro, el tema con Jacob de Gron es, ¿podrá mantenerse saludable? Esa es la interrogante, pero por lo menos tú tienes un hombre que está completamente descansado, que completó una rehabilitación de manera exitosa. Uno de los mejores lanzadores del negocio y lo estás insertando en la rotación para que lance mañana por primera vez en la serie que los MECs inician hoy en Washington. Hoy Max Scherzer, mañana De Gron, con la implicación de que en esa serie de cinco partidos que los MECs van a jugar este fin de semana contra los Ramos en City Field, Scherzer teer el sábado y De Gron el domingo. O sea que es un excelente escenario para los MECs. Creo que esto, el picheo abridor de los MECs ha estado excelente últimamente, hay que decir eso. Pero tú, encima de lo bien que han estado los demás, Scherzer, Carlos Carrasco, que tuvo un tremendo mes de julio, Tywin Walker, que nadie lo menciona y tiene récord de 9 y 2, Chris Bassett, que ha sido muy consistente, aunque siempre tiene sus problemitas con los cuadrangulares. Pero tú, meterle ese grupo a Jacob De Gron, obviamente que es algo que tiene un tremendo impacto. Y fíjate que los MECs ahora disfrutan de una profundidad que es David Peterson, que tuvo muy buenos números mientras estuvo con el equipo, cinco victorias, dos derrotas, 3.54 en 13 aperturas. Está en AAA, porque no hay espacio. Y quién sabe si Peterson cambia de uniforme entre hoy y mañana a las 6 de la tarde, como pieza para quizá los MECs fortalecer otras áreas del conjunto. O sea que, para mí el impacto puede ser enorme si De Gron logra mantenerse saludable y tener, qué sé yo, 12, 14 aperturas el resto de la serie regular. Eso puede terminar marcando la diferencia en una lucha que está sumamente cerrada. Mira, no es común tú ver un equipo jugando un béisbol de 634, como están los MECs, y que su rival más cercano esté a tres juegos. Cuando tú estás jugando tan bien, normalmente el que esté en segundo lugar está más lejos. Fíjate que Houston tiene un récord comparable, porque tiene una marca de ganados y perdidos de 650, y el que está segundo está a 12 juegos. Pero los MECs tienen otro equipo jugando un béisbol de 600, detrás de ellos, jugando excepcionalmente bien desde que comenzó junio. Los Bravos de Atlanta tienen 39 y 14 los últimos dos meses. Entonces, esa presión está ahí, latente. Y por eso es tan importante tú integrar a un abridor como De Gron. Y creo que también es importante que los MECs logren en estas próximas horas. Yo no sé si satisfacer todos los huecos que tienen, pero por lo menos algunos. Relevo surdo, un receptor de experiencia, un bate derecho para el medio de la alineación. Eso fuera como lo ideal. No siempre tú puedes conseguir todo lo que quieres, pero no hay duda que integrar a De Gron a esta altura es un tremendo paso. A pesar de sus muchas lesiones, a pesar de sus muchas lesiones en los últimos tres años, De Gron mantuvo su posición durante el fin de semana, de que cuando termine esta temporada, él va a ejercer la cláusula de escape de su contrato. Pero más allá de eso, vamos a enfocarnos primero en cómo le va, a ver si él está sano para poder reclamar. Desde el punto de vista anímico, De Gron regresa en un punto, como dice Kevin, Oh, 2 de agosto, qué coincidencia, el mismo día que se vencen, se cierra el plazo. Yo veo esto hasta peligroso, muchachos, porque si De Gron regresaba antes y mostraba si está bien o está mal, le daba un margen de reaccionar a su equipo para saber que tiene que buscar a alguien o que no necesita a alguien. Aquí no va a haber margen, aquí no la vamos a jugar a que De Gron va a regresar como un caballo y va a hacer la diferencia, porque si él no va a regresar como un caballo para hacer la diferencia, los metros estaban obligados a meterse por Luis Castillo, por Frankie Montaz, por uno de esos tipos. No lo ven ustedes como una situación peligrosa, el arriesgarse a la cieguita, también tomando en cuenta que cuando De Gron debute ya habrá pasado la ventana de sustituirlo en caso de que él no esté listo para ayudar a cargar al equipo en esta parte de la temporada. Dionisio, tú primero. Bueno, es algo que aparentemente los Mets han evaluado con relación a la salud de él, porque los Mets se mantuvieron alejados de los pitchers. Estaba disponible Luis Castillo, que fue a parar a los marineros de Seattle, y también Frankie Montaz, que todavía está disponible, pero los Mets no han sonado como potenciales perseguidores de Frankie Montaz. La realidad es que se la está jugando la gerencia de los Mets con darle el voto de confianza a que De Gron esté recuperado al 100%, o por lo menos lo más cerca del 100% posible, para contribuir al menos en la parte final de la temporada, porque él ha sido un interrogante, él ha sido una incógnita, porque ya sea su brazo, ya sea su hombro, ya sea su codo, ya sea el costado, él ha tenido múltiples lesiones, no es de un solo sitio, que ha estado lastimado De Gron en los últimos tres años. Así que la realidad es esa, la realidad es que es un riesgo, y es un riesgo real. Realmente, yo creo que hay que, con De Gron ya tú tienes que operar, yo te diría que por el resto de su carrera, con esa salvedad de que tú no sabes hasta qué punto lo vas a tener y él va a estar saludable. El tema aquí es que, por ejemplo, el costo que pagó el equipo de los marineros para conseguir a Luis Castillo fue altísimo, muy alto. Estamos hablando de dos prospectos, jugadores del medio del infil, con un futuro real de jugadores de grandes ligas, y no fueron únicamente ellos dos. Es más, yo creo que estableció hasta un precio por picheo abridor que se la va a poner difícil a los equipos que están detrás de un franquimontado. Entonces, la realidad es que tú tienes que operar con esa realidad. Los Mets tienen a David Peterson en ligas menores en este momento, que es un abridor que no es de Gron, pero vamos a decir que es un hombre viable, zurdo. O sea, que ellos tienen ahí cierta profundidad. Y yo no menciono a Tyler McGill, porque se supone que cuando McGill regrese, a mediados de agosto, será para lanzar como relevista el resto de la temporada. Entonces, yo creo que dentro de las necesidades de los Mets y lo que ellos tienen que ofrecer en el mercado, lamentablemente fue ahora cuando The Gron estuvo listo para tirar en grandes ligas, pero ellos tienen que, en realidad, pensar en las otras debilidades que tienen, sobre todo el tema del picheo de relevo zurdo, y tratar de buscar, que sea yo, un Cristian Vázquez, un receptor de experiencia que pueda fortalecer esa posición. Y me imagino que en eso está la gerencia del conjunto ahora mismo y ellos van a contar con que The Gron pueda, en lo que es un trecho relativamente corto de temporada, dos meses y medio de, vamos a decir, de béisbol, incluyendo post-temporada, un poco más que ahí, ellos van a contar con que The Gron pueda mantenerse saludable. ¿Qué fue lo más importante del fin de semana, Kevin Cabral? Mira, Enrique, yo creo que lo primero es que terminó julio ayer y es un buen momento como para pasar revista, por lo menos con relación al mes y cómo algunos equipos cambiaron su suerte de manera positiva y de manera negativa. Los Toyos fueron los mejores del negocio. En julio, terminaron con 21 y 5, pero también equipos como Houston, jugó muy bien, 19 y 9. Si ahora ni hablar, 18 ganaron, 7 perdidos. Y fíjense esto, porque yo todavía escucho gente que me dice, bueno, se derrumbaron los Mets. Mira cómo se ha ido la ventaja que tenían con relación a los Bravos de Atlanta. Resulta que los Mets ganaron 17 y perdieron 8 en julio. O sea, eso no es ni remotamente un colapso. Atlanta, 18 y 8, medio juego mejor. Pero el punto aquí es que en esa lucha de la división este, yo insisto en que hay que darle crédito a los Bravos más que pensar que los Mets han sufrido una caída estrepitosa. Y dentro de ese mes de julio de los Bravos, 18 y 8, hablar de Austin Riley, que en el mes batió 423 con un blogging de casi 900, 885, pegó 11 horrones y 15 dobles. Y la verdad es que en un mes donde los Bravos quizás no tuvieron tantas cosas a favor como en junio, Riley se encargó de acarrearlos. En el lado negativo, los Medias Rojas de Boston a la cabeza de la lista, 8 victorias, 19 derrotas. Han salido de posición de clasificación, por lo menos en este momento. Y hay que decir que están a tres juegos y medio del tercer wildcard, que usted dirá no es mucho, pero tienen seis equipos delante. Y por eso se supone que estén escuchando ofertas de estelares. Los cardenales no están ahora mismo en el panorama de clasificación, aunque están cerca en la lucha por el comodín y están a tres juegos en la división. Eso tiene mucho que ver con que ganaron 11 y perdieron 13 en julio. Minnesota ha visto su ventaja disminuir notablemente en la división central. Cleveland está a un juego ahora. Los Medias Blancas están a dos y ahí cualquier cosa puede pasar. Y eso tiene mucho que ver con el récord que tuvieron por debajo de 500 en julio también. 10 ganados y 12 perdidos. De las cosas que específicamente cambiaron el fin de semana, Toronto que ha estado jugando muy bien, 12 y 3 en los últimos 15. Ahora encabeza la lucha por el wildcard de la liga americana. Seguido por Seattle y Tampa Bay. Los Rays iniciaron esta segunda parte encabezando esa lucha, pero tienen récordos, tres victorias y siete derrotas después del juego de estrellas. Otro equipo que está bien es Filadelfia, que ha ganado cinco en línea y seis de siete y ahora le ha pasado a San Luis en la lucha por el tercer comodín de la Liga Nacional. Entonces, aparte de lo de Riley, yo creo que en el caso de los Mets, que barrieron este fin de semana a los Marlins de Miami con buen picheo abridor, bateo oportuno, sobre todo enseñando esa ofensiva secuencial que ellos tienen en donde, con excepción de Pip Alonso, como que no hay un hombre que tú digas, bueno, este señor es una amenaza de cuadrangular en cualquier momento, pero tienen hombres que hacen contacto, ponen la bola en juego y se envasan con frecuencia y eso le ha estado dando resultados. Así ganaron el juego de ayer. Y un hombre importante en el fin de semana, Francisco Lindor, que se ha calentado, tuvo de 11-7, con cuadrangular y un par de dobles en la serie, y ha pegado de hito en 18 de los últimos 19 partidos. Y obviamente, en el caso de Lindor, tuvo un mal primer año con los Mets, tiene un mega contrato y se le pone mucha atención a eso, pero como están las cosas en este momento, Lindor va camino a una temporada de 25 a 30 cuadrangulares y 100 carreras impulsadas, para los que no se han percatado de eso, y además tiene 10 vasos robados, jugando su sólida defensa en el short. O sea que, en realidad, él ha llenado su cometido este año con el equipo de los Mets. El comentario también, lamentarlo de Julio Rodríguez, que tuvo que ir a la lista de lesionados con un golpe en su muñeca derecha. Ojalá que esto sea un asunto de los días, que va a estar en la lista, de la misma manera que va a ocurrir con Rafael Devers, que ya está pautado para integrarse a la alineación mañana, martes. Y decirles que en este periodo que tenemos ya menos de 48 horas, 24 más 5 aproximadamente, estamos hablando de 29 horas, que restan, y hay un cambio, un nombre grande, que está cambiando de uniforme, y que no deja de ser una sorpresa, porque involucra a un equipo de primer lugar, que se ve una pieza importante. Pero un nombre que hay que tomar en cuenta, como base derecho para ser cambiado, es Brandon Drury, un veterano de utility del equipo de Cincinnati, que ayer llegó a 20 cuadrangulares, y que me parece que va a ser objeto de interés de otros equipos. Siento decirles también que los Yankees... Kevin, perdón, el reporte ayer es pasado un movimiento que se acaba de producir. Josh Hader fue enviado desde los cerveceros de Milwaukee a los padres de San Diego. Y fue por... Oye, San Diego dio mucho talento. Taylor Rodgers, el zurdo Taylor Rodgers, el prospecto Robert Gasser, el jardinero Steuris Ruiz, y el derecho Dineson Lamet, pasan a Milwaukee a cambio de Josh Hader, el cerrador de los cerveceros. Eso es mucho por un relevista. Muchísimo. Es mucho por un relevista, y por eso decía que había un equipo, un contendor, en este caso Milwaukee, que estaba subiendo una pieza muy importante, pero en realidad los cerveceros operan de una manera donde ellos están pensando en el presente y el futuro al mismo tiempo. Consiguen a Taylor Rodgers, que tiene experiencia de cerrador, no es Josh Hader, pero puede llevar el rol, y Milwaukee tiene también otros relevistas muy efectivos como Devin Williams. Y consiguen un prospecto de picheo zurdo en Robert Gasser. Steuris Ruiz, un jugador dominicano tremendamente atlético, y Dineson Lamet, que lamentablemente ha estado lastimado, pero que uno sabe que si en algún momento encuentra la salud, tiene el stop para ser un pitcher de grandes ligas. Así que es una demostración más de lo agresivo que es el gerente de los padres, AJ Pueblo. No, porque la adquisición de Heider, independientemente de que usted pague caro, es una pieza que lanza a otro nivel a los padres. Y ese es el punto de Preler y la directiva y los dueños. Ellos sienten que tienen una ventanita y hay que aprovecharla. Ese equipo nunca ha ganado una serie mundial. Y ese equipo juega en la misma división que los Dodgers de Los Ángeles y los gigantes de San Francisco. Cuando hay una ventanita, tienen que cogerse la para ellos por completo. En el pasado no la aprovecharon y fueron tímidos. Ahora lo menos que está haciendo el señor Preler es ser tímido. No le está dando con todo para ellos. Eso es así. Bueno, yo creo que él nunca ha sido tímido. O sea, él siempre ha sido tremendamente agresivo. Y aquí lo demuestro una vez más. Hay que decir, Heider completó un pobre mes de julio. Le hicieron 13 carreras limpias en 9 innings y un tercio. Es cierto que 6 de ellas fueron en una salida. Pero lo cierto es que Heider tuvo, yo creo que su peor mes desde que se estableció como un relevista dominante en grandes ligas con una efectividad por encima de 12. A pesar de que ponchó 18 bateadores en 9 innings y un tercio. O sea, habrá que darle seguimiento a Heider a ver si él en un nuevo escenario recobra su efectividad acostumbrada. Porque la realidad es que últimamente no ha estado tirando, digamos, que su mejor béisbol. Rodgers tenía 28 salvamentos con los padres. Era el cerrador del conjunto. O sea, que básicamente él va a asumir ese mismo rol con Milwaukee. Heider con los padres. Pero además de eso, los cerveceros tienen unas piezas de futuro ahí que podrían ayudarlos en las próximas temporadas. El mercado se sigue moviendo. Mañana a las 6 de la tarde terminará la ventana de hacer cambios en el béisbol de grandes ligas. Y nadie espera que fuera de los primeros. Se supone que si van a cambiar a Juan Soto, eso debería ocurrir mañana y no antes. No necesariamente, pero se supone, señor Cabral. Sí, los Yankees que tienen problemas de profundidad en su relevo adquirieron a Scott Eepros desde los cachorros de Chicago. Un relevo vista derecho. Tira mucho por el lado del brazo, incómodo. Un ángulo difícil y que había estado tirando muy bien con una efectividad de 2.66, 50 ponches con solo 11 bases por bolas en 44 episodios. Para Eepros, que es un veterano de liga menor, que desde el año pasado está en grandes ligas, tiene 28 años de edad y será una opción ahí para el dirigente Aaron Boone como relevo vista derecho. No exactamente un especialista, porque le ha hecho out a los zurdos también, aunque usted lo ve lanzar y piensa más en lo difícil que debe ser para derechos. El lanzador, Hayden Wisniewski, pasa de los Yankees a los cachorros. En esa negociación, los cachorros que me luce que es cuestión de tiempo para que cambien a David Robertson, otro acerrador de grandes ligas que ha estado tirando muy bien este año y, de hecho, lo ha estado haciendo en ese rol, otra vez, cerrando juegos para el equipo de los cachorros. Tiene una efectividad de 2.23, 14 salvamentos, según relevo vista de la experiencia, 37 años. Compromiso con él solamente por esta temporada y fue parte del equipo campeón de los Yankees en 2009, preparando la mesa para Mariano Rivera y después cerrador de los mismos Yankees, de los Medias Blancas. Así que, Robertson es de los brazos que debe cambiar de uniforme en las próximas horas. Muchachos, finalmente en este segmento, Juan Soto, cuando uno piensa en un pelotero que está disponible, uno piensa en un contendor para adquirirlo. Yo tengo una teoría que, debido a la importancia de Soto, no necesariamente el que se plantea adquirirlo es porque está cerca de avanzar este mismo año, porque Soto no es un jugador de una renta de dos meses. Es un jugador que usted rentaría por los dos meses que faltan, le quedan dos años y usted podría incluso satisfacer sus demandas y quedárselo a largo plazo. ¿Creen ustedes que un equipo que no esté contendiendo ahora mismo, pero que sí es un tradicional contendor o tiene planes de usar a Soto como la columna principal de su nuevo andamiaje, iría tras un cambio rompiendo convencionalismos tradicionales de que tiene que ser un equipo buscando competir ahora mismo en agosto? Me sorprendería mucho si eso sucediese, porque los movimientos de esa magnitud en grandes ligas generalmente son para trabajar de inmediato, son para competir de inmediato. ¿Por qué? Por el volumen de prospectos que hay que ceder para conseguir, no solo de prospectos, de talento en sentido general, que hay que ceder para conseguir a un pelotero como Juan Soto. No vería a un equipo que hoy esté esperando de que un año o dos años o tres años para competir metiéndose en esa vuelta. Déjame decirlo de nuevo, que me cambiaste el planteamiento. Un equipo tradicional como Boston, como San Francisco, que hoy no está peleando para entrar con esa pieza a los play-offs, pero que es un contendor y que va al mercado libre y completa lo que necesita y se ve como contendor el año que viene, podría adquirir a Juan Soto incluso si no es para un asunto de esta misma post-temporada. Adelante, Dionisio. Te reitero. Es que me agregaste tres años, dos años, y ese no fue mi planteamiento. Perfecto. Te reitero mi idea, entonces. Creo que no, que el que lo vaya a buscar va a competir desde ya. ¿Por qué? Porque van a tratar de sacarle el máximo del jugo posible a tener a un pelotero como Soto, porque Soto se va, el que lo consiga ahora, más allá del contrato multianual que tienen que buscar. Tiene su garantía con él por dos años, este año y el que viene, y quizás uno más. Entonces yo creo que... No, 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 Dionisio, no, quizás. No, 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 espérate. Está bajo contrato, está claqueado 2023 y 2024, bajo control. No es agente libre hasta que no termine la temporada del 2024. Dos años y los dos meses que faltan. Y yo mantengo la posición que decía, que no creo que un equipo que no esté en competencia hoy mismo va a ofrecer la cantidad de talento que se necesita para esperar para el año que viene. Ok, ahora sí. Kevin. Mira, si no es un equipo que está compitiendo, es un equipo que está muy cerca. De competir. Se siente muy cerca de competir. Y que, además de eso, piensa que tiene todas sus piezas ya ubicadas para competir. O que puede obtener lo que le resta, qué sé yo, en la agencia libre. Porque el asunto es que, si tú vas a cambiar a Soto, tú eres un equipo que no estás compitiendo. O sea, que te falta talento y tú vas a cambiar a Soto, tú vas a tener que ceder lo mejor de tu finca. Entonces, te vas a mejorar con Soto, pero probablemente te quedes con huecos que vas a tener que llenar por otras vías. A menos de nuevo que no estés muy cerca de ser un equipo con el material para competir. O sea, yo lo veo poco probable. Creo que es más viable para un equipo contendor, que está a ley de una pieza, para ser un equipo de playoff. Me luce más probable para un equipo en esas condiciones. Yo no descarto a un equipo que, incluso si sabe que está lejos este año, sabe que está en una buena posición en sentido general para buscar lo que falta en el invierno y usar a Soto como su ancla. Yo no lo descarto. No descarto a Boston, no descarto a San Francisco, que son equipos que sus planes podrían ser más para el año que viene que para este mismo año. Yo no lo descarto. Debido a lo grande, a lo bueno que es Juan Soto. O sea, yo no lo veo como solamente como que encaja en ese equipo que quiere dar el golpe de este año. Yo abro el abanico un poco más. Sí, y es probable que eso ocurra. Mira, hablando de la agresividad de los padres de San Diego y sus nuevos propietarios, no solo adquirieron a Joe Shader, sino que hoy, esto estaba sonando desde el fin de semana, ya se confirmó que le dieron una extensión de 100 millones de dólares por cinco temporadas al lanzador Joe Musgrove, que va a estar ahí como parte importante de los padres, no solo este año, sino en las próximas temporadas también. Eso es correcto. Estos están agresivos, de verdad. ¿Tú ibas a decir algo de lo de Soto, Dionisio? No, no. Está bien. Ok. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos. Grandes en los Deportes Le dimos pa' allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale la vuelta al plato cocina arepa, también empanada juega con tus hijos, ríe con tus panas disfruta en familia una cocinada tu mesa en la silla nunca tan contada disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale la vuelta al plato siempre feliz y siempre contento dale la vuelta a todo momento cocina algo rico o algún invento este es tu día, yo lo que siento tu harina de maíz mazorca de siempre ahora con nueva imagen y tú, ¿por qué tienes cenaza en el exterior? bueno, yo nací acá pero hay gran más fama en Dominicana y eso es lo que necesito cuando yo vaya para allá vacacionar con todo el mundo con cenaza en el exterior cuidas tu salud y la de los tuyos solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen más detalles en www.arscenaza.gov.do Grandes en los deportes Juancito Sport de una banca para fans te informa de la actividad de hoy en el béisbol de las grandes ligas los Rose en Miami a las 6 y 40 Hunter Grimm contra Jesús Luzardo los Mets en Washington a las 7 Max Scherzer contra Patrick Corbin los marineros en Nueva York contra los Yankees Marco González contra Domingo Germán los Diamondbacks en Cleveland Zach Davis contra Cal Quantrill los Tigres en Minnesota a las 7 y 40 Tarix Cuba contra Aaron Sánchez los Orioles en Texas a las 8 Spencer Watkins contra John Gray Medias Rojas en Houston Evan Yobaldi contra Luis García Reales en Chicago Brad Keller contra Michael Kopek los Rockies en San Diego a las 9 y 40 Antonio Sensatella frente a Mike Levinger y los Dodgers en San Francisco a las 9 y 45 Andrew Gini contra Logan Webb Juancito Sport una banca para fans la banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras tu tique ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd juancitosport grandes en los deportes los deportes los padres de San Diego adquirieron al derecho adquirieron al cerrador Josh Hayder de Milwaukee y dieron una pila de gente incluyendo a su propio cerrador Taylor Rogers al derecho dominicano Dinosol Lame al prospecto lanzador Robert Gaxer y al prospecto jardinero dominicano Steury Ruiz los atléticos de Oakland estarían cerca de mover a Frankie Montaz ahora mismo no hay indicativos de cual sería el equipo que está más cerca de complacer lo que están pidiendo los atléticos pero se sabe que los Yankees Minnesota San Luis San Diego entre otros estaban en las conversaciones por Frankie Montaz la fecha tope de cambios de grandes ligas vencerá mañana martes a las 6 de la tarde hora del este de los Estados Unidos luego de esa fecha ningún jugador que sea transferido podrá ser utilizado en la post temporada de ahí a la importancia de hacer el movimiento antes de las 6 de la tarde de mañana martes en Grandes en los Deportes queremos escucharte 809-381-1025 Grandes en los Deportes por escándalo 102.5 FM los Yankees fortalecieron su bullpen consiguiendo a Scott Afros desde los cachorros de Chicago los cachorros le mandaron a Chris Martin a los Dodgers y ahora Afros a los Yankees y tienen en el mercado a Ian Hupp y al receptor Wilson Contreras queremos escucharte buenas tardes buenas tardes Dionisio Enrique Rafa Kevin Joan Polanco por acá Polanquito ¿cómo están? ¿qué hay Polanquito? muy bien Polanquito ¿cómo estás tú? bien bien me alegro Enrique de que ya esté libre de ese virus y lo importante de esa de la vacuna que usted tiene 4 ya 3 3 dosis tengo y yo soy un hombre asmático que si me arriesgaba a no estar vacunado por cualquier cosa cualquier posición política social religiosa de locura de demencia de lo que sea bueno arriesgo mis pulmones en cada uno de esos movimientos Polanquito yo tengo 4 en la costilla para que tú veas y estoy explorando ¿por qué te podemos ayudar Polanquito? Enrique este fin de semana este muchacho de San Diego que se me fue el nombre ahora de él ¿Quién es un profal? no, no, no Manny Machado llegó ya 10 años de servicio eso es una carrera que tendremos tiempo para estudiarla porque lleva un bonito camino por lo que puede ser al Salón de la Fama por otra parte o sea Robinson Cano fue cortado ya te lo habían dicho por Atlanta pero no todo es malo para Robinson Cano Enrique y Denizio se convierte ahora mismo en el tercer pelotero con el único pelotero con un 25% ahora mismo de posibilidad de tener un anillo de serie mundial clasificando si le han votado tres que están en tiempo de temporada y sumado porque si él se va por un cuarto todavía las posibilidades aumentan más o sea que para Robinson Cano y sus seguidores no es malo o sea ¿cómo? y que dan los tiros ok Enrique también ya por último por último el fin de semana hubo un atalcado con Tim Anderson y un Ampaya o sea por una por una un extraño medio extraño que por un chingas se le da un devol se lo canta entonces se va a una discusión con el Ampaya parece que lo rozó con el casco o sea estaba viendo el video y lo sorprenden por tres partidos o sea hasta cuándo o sea los Ampaya o sea van a estar teniendo esa ventaja sobre los jugadores o sea ellos se equivocan cantando mal sus bolas y sus strike y el jugador se desespera y el que pierde el que lleva siempre la de perder es el jugador un saludo a mi hermano al juego FM a Pacheco a La Roca desesperate con un policía en la calle a ver que te va a pasar que te diga que te fuiste en rojo sin tu irte en rojo dile a un policía americano por ejemplo párese y por alguna razón óyeme bien no es que te desesperes y le choque con el casco no por alguna razón no siga mueve la mano mueve la mano de que por alguna razón no siga las instrucciones tal y como te la están dando podría pagarlo caro entiendo que los árbitros se pasan a veces persiguen a los jugadores pero no se puede tocar al árbitro polanquito y eso lo saben los jugadores eso lo sabemos muchas gracias cuando se acercan tú sabes que cuando se acercan a discutir y que para meterle la gorra o el casco en la cara ellos saben lo que están haciendo o sea es una táctica vieja no es sin querer claro claro y el mismo Ampaya lo dijo pero medite con la visera el mismo lo dijo y yo estoy de acuerdo contigo de que debería haber algún orden de consecuencias para el árbitro incluso perseguir al tipo para llevarlo al terreno de la discusión pero los jugadores saben que no pueden caer en esa parte física eso lo saben y eso ni la rusa no lo protegió también porque llegó llegó ahí tarde tardísimo y no vio la discusión y no no lo detrapó ya la rusa el árbitro polanquito que la rusa va a llegar la rusa necesita que lo muevan con una silla de ruedas por aquí no quería que la rusa saltara le diera al botón de EJET y cayera al lado del árbitro y Tim Anderson para el embarazo no es fácil que guapo este muchacho gracias por la que rompió su propio récord ahí en esa espintada que dio para llegar antes de que le suspendieran al muchacho momento de una pausa ya regresamos grandes en los deportes en los deportes en los deportes el senado de la república por su legado por su legado de servicio en los estados unidos y al escultor genaro reyes cayuco por sus aportes al arte dominicano y a su comunidad en el municipio de miches al cierre de la primera legislatura del 2022 más de 15 comisiones de senadores concluyeron y avanzaron importantes iniciativas legislativas que favorecen el desarrollo del país el presidente de la cámara alta eduardo estrella recibió en su despacho a la fundación fénix encabezada por su fundadora la señora giralda busto viuda inver para abordar la adicción en los jóvenes además conversó con la asociación de abogados dominicanos en los estados unidos sobre los dominicanos en el exterior y otros temas de interés local senado de la república dominicana nuevo diferente cercano lo dijo el presidente de abinader y hoy lo reiteramos vamos a luchar con esta crisis y nunca abandonaremos a la población este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible y siempre dando la cara el momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora ministerio de industria comercio y MIPIMES disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale 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 la vuelta al plato cocina arepa también empanada juega con tus hijos ríe con tus panas disfruta en familia una cocinada tu mesa en la silla nunca tan contada disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale 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 la vuelta al plato siempre feliz siempre contento dale la vuelta a todo momento cocina algo rico algún invento este es tu día yo lo que siento tu harina de maíz mazorca de siempre ahora con nueva imagen grandes en los deportes en los deportes en grandes en los deportes llegó el momento del básquet llegó el momento del básquet en la nba luto en el fin de semana murió el gran Bill Russell una leyenda conocida históricamente como el ganador por excelencia en la liga 11 campeonatos con los Boston Celtics incluyendo dos como jugador dirigente un tipo que fue un referente no solo dentro de la cancha sino también fuera jugó en la época más difícil por temas racistas y sociales y fue uno de los líderes para los atletas en la lucha por la igualdad de derecho de los afroamericanos todo el mundo del baloncesto ha dejado sentir su pesar por la partida de la leyenda no solo de los Celtics sino también del baloncesto en general pasó a ser una leyenda del mundo debutó en la nba en el 1956 y mantuvo una relación con la liga hasta el 2022 pues año en que acaba de fallecer esa relación se expande a casi 70 años definitivamente un grande que el mundo del baloncesto lo va a extrañar y que deseamos descanse en paz el gran Bill Russell por otro lado la liga está abriendo dos investigaciones primero en el caso de Philadelphia el tema específico es James Harden y la forma en que Harden declinó la opción que tenía de 47 millones para la próxima temporada firmó un contrato por 68 millones un contrato de dos años eso le permitió a Philadelphia agregar a P.A. Tucker y a Daniel House pues los investigadores de la liga creen que ya Harden y los Sixers tienen un acuerdo como se dice apalabreado tienen un acuerdo ya set para un futuro contrato lo que estaría en violación con el reglamento laboral entre el sindicato y la liga si ya los investigadores de la liga han empezado a entrevistar al presidente de operaciones de baloncesto de Philadelphia Terry Murray en caso de que se encuentre que los Sixers violaron el acuerdo laboral pues las consecuencias serían multas de un máximo de 10 millones de dólares además suspensiones de ejecutivos removerles quitarles picks del draft y hasta anular contratos la otra investigación es la de los Knicks con Jalen Bromson la liga investiga si los Knicks hicieron contacto con Bromson antes de que empezara el periodo de agencia libre incluso los Dallas Mavericks se habían quejado de que ejecutivos de los Knicks habían visitado o visitado sus partidos pues para tratar de seducir a Bromson aun cuando la temporada no se había terminado las consecuencias si la liga pues llega a darse cuenta de que los Knicks violaron también el acuerdo serían las mismas que mencionamos en el caso de Philadelphia en el baloncesto local los Leones dominan la final 1-0 ganaron el primer partido de la serie el viernes de San Francisco el partido del domingo no se jugó se movió al día de hoy y esta noche a las 8 de la noche en el palacio de los deportes pues los Leones van a recibir a los Indios por el segundo partido de la serie final los Leones van a tener de vuelta a Juan Guerrero que se había perdido por suspensión ese primer partido aun así sin Guerrero los Leones consiguieron la victoria y los Indios por segunda serie consecutiva pierden el primer partido en casa lo habían hecho en la semifinal contra los Soles pudieron ganar los tres partidos siguientes y clasificar a la final vamos a ver como les va en esta ocasión contra Leones eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes Demostrar que nos importas es innovar es transformarnos pensando en ti es responder a tus necesidades por ti por tus metas por tus sueños por eso trabajamos todos los días para que vivas el futuro que quieres VHD el futuro que quieres Amigo Conductor se acabaron los problemas de mantenimiento y embellecimiento automotriz con los productos Lubristar dale brillo y vida a la pintura de tu vehículo con nuestra cera brillador en spray para el interior y asientos tenemos brilladores y limpiadores a base de silicona líquida y en gel también tenemos el spray Tide Shine para brillar los neumáticos y demás partes plásticas y para el mantenimiento en general Lubristar también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor fluidos hidráulicos y de frenos coolant penetrantes espumas limpiadoras y muchos más Lubristar productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora Treble y tú ¿por qué tienes cenaza en el exterior? yo nací acá pero tengo mi familia en Dominicana y eso es lo que necesito cuando yo vaya para allá vacacionar con todo el mundo con cenaza en el exterior cuidas tu salud y la de los tuyos solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen más detalles en www.arscenaza.gov.do Hola mijo buenos días mamá estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme a beberme el cafecito hoy estoy corriendo para la capital a legalizar mi alta en la junta ay hombre mijo tú no sabías las altas ya no se legalizan ¿cómo? y ni se ve vencen mamá ¿usted está segura? claro oye tú que vive metido en las redes no lo sabía mira y te digo más ahora tú la puedes sacar en cualquier oficialía o donde sacan acta ay mamá ¿cuál es el cafecito hombre? que voy para allá tu acta no se legaliza no vence y además puede solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición junta central electoral garantía de identidad y democracia tu acta no se legaliza tu acta no se vence grandes en los deportes en los deportes y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en grandes en los deportes gracias a todos por acompañarnos feliz resto del día hasta mañana y hasta aquí grandes en los deportes con Enrique Rojas desde Estados Unidos Kevin Cabral desde Santiago Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Soledina desde Santo Domingo grandes en los deportes regresará mañana en los deportes por escándalo 102.5F no cambies no cambies porque lo que viene tras la pausa lo tienes que oír en los deportes eros en los deportes y en los deportes enseguida ya smo appearing